¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Nada de yo mismo. El Señor está triunfando en mí. Yo voy desapareciendo y me voy dando cuenta que soy mucho, mucho, mucho más feliz. Sí, pues mucho más feliz cuando lo dejo actuar a Él a cuando actúo yo, ¿ya? Y bueno, ya terminamos nuestra lista. Hoy día vamos a sacar la última lista por ahí de los apegos. Pero recuerda, hazte una listita con los que no están ahí, que tú te acuerdas y que tú sabes que están. Y así lo puedes ir trabajando. Y veamos primero la palabra maravillosa del Señor en Isaías 65, que ya casi vamos terminando con Isaías. Y como subtítulo, la nueva creación. Isaías 65, 17. Pues voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado no se recordará ni se volverá a pensar en ello, sino que habrá alegría y gozo eterno. Palabra de Dios. Voy a crear. A eso vino el Señor a darnos una nueva vida. Una nueva vida. Que lo pasado ya están en los pies del Señor. Él vino y pagó. Dijo, aquí está clavado en la cruz. Tú vales de la salvación, de tus pecados, de todo. Pero tenemos que recibirlo, tenemos que buscar y abrir el regalo. Si no hemos dicho tantas veces, cuando te regalan algo con tanto amor, con tanto esfuerzo. ¿Y qué es lo que haces? Tú lo dejas y ni siquiera te acuerdas. Y después, ¿y esto qué? Uy, ya alguien lo botó porque estaba botado por él. No sabió nunca. Nunca supiste que estaba la salvación ahí. Así que, bueno, abramos. Por eso dice, y esa es la nueva vida que vamos a tener. Así que veamos hoy día cuál es, vamos a ver este último ayuno nuestro. Pero yo insisto que tú y yo tenemos muchos otros ayunos que vamos a ir poniendo. Y creo que este ayuno, hermanito, lo dejé para el final, para que realmente lo veamos. Y que es terrible tener esto, saquémoslo. Es la mentira, hermanos queridos. La mentira. Sabemos que le pedimos a Dios que me enseñe la verdad de su hijo. Jesús vino, dijo, yo soy la verdad y la vida. Y dice en muchas partes del Evangelio, y Satanás es el padre de la mentira de su nacimiento, miente. Entonces tenemos dos caminos, la verdad y la mentira. Él dice, o frío o caliente, lo tibio o lo vomito. Entonces, o estás conmigo o estás contra mí. Estás conmigo en el camino de la verdad, vamos, adelante. Estás en el camino de la mentira, estás en el camino de Satanás. ¿Y qué ha hecho Satanás? No, si hay mentira chiquitita. No, si no, o sea, ¿cuántas mentiras piadosas? Hermano, la mentira chiquitita es mentira. La mentira piadosa no existe, hermano querido. Es mentira. La verdad siempre. Y la verdad te hace libre, no te amarra. Y la mentira te amarra. Porque tienes que, para una mentira, tienes que solucionarlo con otra mentira. Si chiquitita, y esa por aquí después, vives en la mentira. Y de repente tú empiezas a ver y pensar que la mentira es tanta que ya la crees como verdad. Para ti es normal. Entonces, hoy día tratemos, ¿ya? Y que muchas veces dices que si yo digo la verdad, me van a castigar. Que si yo digo la verdad, se van a enojar. Hermanito, si se van a enojar porque tú dices una verdad, pero dígamosla también. Con amor, ¿ya? Entonces, hoy día, hagamos un propósito. En este caminar, tengo dos caminos, dos padres. Que están ahí. El padre de la mentira y el padre de la verdad. Y aquí está el Señor te hace libre para que tú elijas. Así que, digamos, ayúdanos a elegir siempre el padre de la verdad que es el Señor. Me alimenté de tu miel y bailé contigo, mi princesa azul. Te conocí desde niño, me purificaste y me refresqué. Hoy viajas y estás muy junto a mí. Hoy viajas y estás muy junto a mí. Oh, palabra de vida, cuánto te amo a ti. Mi buen padre, un día te entregó a mí. Mi buen padre un día te entregó a mí, confiando siempre que te cuidaré. Nunca quiero perderte, solo atenderte mi princesa azul. Hoy viajas y estás muy junto a mí. Hoy viajas y estás muy junto a mí. Hoy viajas y estás muy junto a mí. Oh, palabra de vida, cuánto te amo a ti. Ven como el rocío en cada mañana a renovar este corazón. Ayúdanos y vuelve a ti. mí, oh palabra de vida cuánto te amo a ti, hoy viajas y estás muy junto a mí, oh palabra de vida cuánto te amo a ti, hoy viajas y estás muy junto a mí, oh palabra de vida cuánto te amo a ti.